Ya está pensando ya en el futuro. En México ya entró en rigor un decreto que establece como zona de reserva federal minera más de 200 mil hectáreas ricas en litio. El documento establece que México será el dueño y último beneficiario de sus propios recursos. Vamos a escucharlo. Este sábado 18 de febrero entró en vigor en el Diario Oficial de la Federación de México el decreto por el que se declara zona de reserva federal minera a 235 mil hectáreas en seis municipios en el estado de Sonora al norte del país de México precisamente para garantizar que la explotación de litio sea exclusivamente facultad del Estado mexicano. Esto implica que solamente el gobierno mexicano va a poder hacer uso de estas hectáreas para explotar el litio y ninguna empresa lo va a poder hacer. Sin embargo, las concesiones que ya se encontraban en este lugar se van a respetar pero el objetivo de acuerdo con lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador es que el litio se considere de seguridad nacional precisamente para garantizar energía para el futuro ya que el litio se utiliza precisamente para fabricar baterías y diferentes fuentes de energía que le van a servir a nuestro país. Por ello, a partir del 18 de febrero el litio es nacionalizado y únicamente puede ser explotado por el gobierno mexicano. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias y muy buen día. Importante, el llamado oro blanco. El oro blanco, así es. El mineral del futuro. ¿Qué se utiliza el litio? Mucha gente nos está mirando y dice, bueno, ¿y qué se hace con el litio? ¿Por qué es tan importante? Claro, ¿qué se hace con el litio? Las baterías de los celulares. Las recargables. Las baterías de la duración tienen litio dentro de las baterías. Lo mismo pasa con los scooters, las bicicletas eléctricas. Aire acondicionado. Los autos eléctricos. Se utiliza también como un refrigerante en el aire acondicionado. Se emplea también para el enfriamiento de reactores nucleares. Es una de las tantas variantes que tiene litio. También tiene aplicaciones médicas. Lo interesante es que muchas veces hemos visto estos memes, información que circula en redes, que Puno tiene la mayor reserva de litio en el mundo. No es real. No está la mayor reserva de litio en el mundo. La mayor reserva de litio en el mundo está en el triángulo del litio. Es una zona que comparten Chile, Argentina y Bolivia. Sin embargo, no son los principales productores de litio. Aunque tienen la mayor cantidad de litio, no son los que más litio producen. Más produce Australia, por ejemplo. Casi el doble de litio. A pesar que tienen casi cuatro veces menos litio, producen muchísimo más. Es que son más eficientes. Los que se han puesto las pilas en producir litio. Son eficientes en la gestión. ¿Cuántas veces? Claro, México ha nacionalizado sus reservas de litio. Acá les encanta. Nacionalicemos la reserva del gas. Esa es la típica, ¿no? Acá en Perú es la reserva del gas. Pero la refinería, talar ahí, bien, gracias. Duerme el dueño de los justos, ese elefante blanco que tenemos. Y así, o sea, México va a tener la capacidad de realmente producir el litio que necesita. Porque la inversión es carísima. Es enorme. Bolivia, por ejemplo, durante la gestión de Evo Morales, también creó su propia empresa nacional de litio. Se estatizó el litio. Pero ahora se han dado cuenta. Lógicamente, encuentra más litio. Y como tú bien señalas, es difícil producirlo, procesarlo. Entonces, ya tienen un acuerdo, conversaciones con un acuerdo con una compañera, una compañera minera alemana para garantizar la producción del litio. ¿Qué es lo peculiar? En el caso de Bolivia y de Chile y de Argentina, el litio es como si se hubiese disuelto en lagos. Lo que hacen, básicamente, es ponerlo, poner a evaporar el agua y el litio se asienta, se somete a un proceso químico y ya lo tienes. Como el proceso de salinización del mar. En el caso de Perú, se ha encontrado litio en Puno, pero ese litio está mezclado con uranio. Que es un vital altamente reactivo. Es un poco más complicado procesarlo. ¿Por qué? Porque tienes que someterlo primero a un proceso para separarlo, limpiarlo. El uranio es peligroso. Por un lado sacar el uranio y luego, por el otro lado, el litio. Es un poco más costoso. Es lo que pasa más o menos en México. En México ha encontrado litio, pero que se ha mezclado con arcilla. Entonces, también necesita un proceso distinto. Más costoso. Lo que explican las autoridades en México es que este proceso de limpiar este litio y separarlo no solamente va a ser más caro, sino también va a generar muchos contaminantes. Entonces, en nuestro país tenemos que ver también que se garantice, porque se ha mezclado con uranio, que este desecho que queda se almacene de manera correcta y no termine causando una tragedia ecológica. Es sumamente peligroso, pero además hablamos de que la reserva está en Puno. En Puno, lamentablemente, una religión que está paralizada, donde no puede ni siquiera circular un vehículo entre Bolivia y Puno. ¿Qué posibilidad tenemos realmente ahorita de explotar un metal blando? Realmente ninguna. O sea, está ahí, pero todavía no se puede hacer nada. Y como te mencionaba, no se trata de tener la mayor cantidad de reserva o tener una reserva, sino de optimizar cómo la produces, cómo la explotas y cómo la vendes al exterior, porque no te la puedes quedar tampoco. Pero vamos a cambiar de tema.